Es el primer cuadro, el de Masaccio, que se hace en sombras. Era amigo de Donatello y como que se da cuenta que la escultura, para que un cuerpo ocupe espacio en el espacio, el primer síntoma es que haga sombra. El proyecto en el que estoy trabajando se llama El cuerpo de la mujer sin sombra. Es un audiovisual, o sea, el formato final será audiovisual. Trabajamos sobre material de archivo de una fotógrafa argentina muy conocida que se llama Alicia D'Amico, específicamente sobre material no revelado de esta fotógrafa. Es un trabajo sobre el amor, sobre la imagen del amor, y como esa imagen, hay partes de esa imagen que han estado en la sombra. Este trabajo de Alicia es muy conocido, pero otra parte nunca se reveló, no se sabe que existe. Entonces, como que el cuerpo de la mujer sin sombra alude a eso, a personas, a mujeres que han trabajado en la sombra. Y el trabajo consiste en ir rescatando las novias de Alicia y las imágenes que creo para ellas cuando estuvieron juntas. Y se basa en un concepto también renacentista de que la imagen tiene poderes. Eso es como el resumen del proyecto. Gracias. 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 Gracias.